Mi amigo Clemente es el más rico del servidor, pero me odia por no ser tan rico como él Así que hoy voy a construir una mansión debajo de mi casa falsa Y cuando terminemos nuestra mansión la utilizaremos para trolear a Clemente Y le destruiremos su casa cuando menos se lo espere Ok, vamos para allá, aquí está el nuevo poblado de Clemente Todavía no le he echado un vistazo así que vamos a llamarle, vamos a llamar a la puerta Eh, un momento, ¿esto qué es? Castillo de Clementito, tocar una sola vez ¿Una sola vez? Ok ¡CLEMENTE! ¿Qué? ¡Pero, ¡JABRE! Eh, epa, 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 tranquilo, tranquilo Pero tú no sabes leer, ¿qué pone aquí? Tocar una sola vez, ¿por qué revientas el timbre? Eh, venido a que me enseñes un poquito el poblado, ¿no? Lo acabas de construir Eh, es que has empezado ya muy mal, eh, tocándome el timbre tantas veces Pideme perdón y te dejo entrar Perdón, perdón, venga, perdona Disculpo Oh, Dios, se ve guapo, eh, se ve guapo Vente por aquí, vente por aquí, tú sígueme Por aquí pasaríamos ya a mi templo, a mi castillo Oh, tu castillo, ¿me va a dejar verlo? No, 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 eso sí que no ¿Cómo no me vas a dejar ver tu castillo, hombre? Pero sí, pero sí hay que verlo No, 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 aquí solo entra la realeza ¿Tú eres rey? ¿La realeza? ¿Pero qué reyes? No, tú eres un pobre, no, no, tú eres un pobre, así que fuera ¿Cómo que pobre? Pero si aquí no hay monarquía, ¿cómo que pobre? ¿No me ves? Soy un rey Mira, todo un rey Todo esto de aquí, todo lo que envuelve todas estas murallas son mías A ver, no es por ofenderte, Clemente, pero estás un poquito subido de la cabeza, ¿no? Con todo esto Creo que tu visita acaba aquí, ¿eh? ¿Cómo que mi visita acaba? ¿Me vas a echar por pobre, tío? Sí, fuera, y encima por lo que me has dicho, afuera te mato ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale, 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 vale Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Tranquilo, tranquilo, por favor Clemente, Clemente No vuelvas No me esperaba esto de ti, ¿eh? No me esperaba para nada esto de ti Cuando seas millonario Para permitirte lo podrás verlo De momento, vete Ah, ¿con qué? ¿Con estas? Vamos, ¿eh, Clemente? Muy bien, muy bien, vale, vale Ya nos veremos, ya nos veremos Muy bien, así que Clemente no me va a dejar ver su castillo hasta que seamos millonarios Eh, muy bien, genial, Goa Me parece que nos vamos a vengar, ¿tú crees? Sí Esta ahora mismo es mi casa Ya sé que no es mucha cosa Está en construcción todavía Pero lo que no sabe Clemente es que nos vamos a vengar de él de una manera espectacular Ya que esta no va a ser mi casa real Vamos a venir por aquí Y vamos a utilizar esta para que le he robado agüita Vale, vamos a ponernos por aquí Vamos a empezar a bajar Y vamos a empezar a construir una casa millonaria por aquí abajo Vamos por aquí Tenemos que irnos muy, muy abajo La casa que voy a pegar es muy grande Vale, vale, aquí tenemos una cueva Perfecto Tenemos que observar bien todos los espacios para no comernos mi casa real Vale, vale, vale Aquí tenemos lava Tenemos que tener mucho cuidado, eh La casa que vamos a pegar es demasiado grande Ya la vais a ver Vale, me da a mí que podemos bajar un poquito más Vale, vamos a bajar un poquito más por aquí Y me da a mí que esto va a ser perfecto Ya que dentro de unos momentos Todo esto que es una cueva se va a convertir en una casa Amigos, mirad qué locura de casa Clemente no se va a esperar para nada un momento ¿Se estaba destruyendo? ¿Cómo, cómo, cómo? Las plantas, las plantas están desapareciendo Ay, no, hay lava por ahí No, 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 no Vale, vale, todavía no la hemos terminado Tenemos que arreglarla por completo antes de que Clemente la vea Ay, no, me van a quemar las plantas Vale, vale, un momento, un momento Vamos a arreglar todo esto Esto no puede ser Tenemos que arreglarlo todo Y cuando le enseñemos la casa ya terminada a Clemente Él se quedará alucinando Por lo que aprovecharemos ese momento Para visitar toda su aldea Y destruirla por completo Para así vengarnos de una vez Y para que deje de tratarnos mal Vale, por ahora estoy viendo que las habitaciones están bien Pero están demasiado vacías Esto no puede ser Tenemos que rellenarla por completo Vamos a ver, por aquí arriba Vale, vale, se ve interesante la casa Pero me preocupa que esté de muy vacía Así que como soy el administrador del servidor Vamos a ponernos en creativo Y vamos a hacer un poquito de trampas Todo para vengarnos de Clemente Así que está justificado Vale, aquí tenemos muchas plantas Vamos a arreglarlas por completo Ya que están desapareciendo de la casa Esto no puede ser Vale, rellenamos todo esto rápidamente Si no recuerdo mal Las plantas que están puestas en modo creativo No se destruyen Así que voy a ponerlas por completo Ok, vamos por aquí Perfecto Construimos a la velocidad de la luz Uy, demasiado rápido Vamos por aquí Así, genial Vamos a terminar de arreglar todas las plantas Y vamos a hacer una mini visita a Clemente A ver si rectifica Y ya nos deja ver su castillo Vale, pero de mientras Vamos a poner todo esto por aquí Es más, de hecho Creo que tengo el wordedit Es verdad Se me había olvidado Soy idiota Vale, venimos por aquí A ver, más o menos Por esta dirección A ver, ponemos esto aquí Y lo cambiamos Perfecto Vale, ya tenemos muchas plantas Están desapareciendo ¡No! Oh, no, 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 tío Tenemos que terminar esta casa ¿Por qué se está destruyendo ella sola? Vale, vale, vale Esto es un problema Esto es un problema Tenemos que ver cómo podemos arreglarlo A ver, a ver, a ver Por favor, no desaparezcáis Por favor, plantitas Vale, parece ser que las plantas puestas con el wordedit Sí que desaparecen Esto no me hace ninguna gracia ¿Por qué me está desapareciendo todo? Vale, he puesto un comando en el servidor Y ya no debería desaparecer las plantas He puesto este comando Y así se supone que ya no debería salir las plantas Porque si no, madre mía Le ponemos esto aquí Ahora rellenamos esto Y esto por aquí Y todas las plantas de esta zona han desaparecido ¡Tío! Hacemos esto por aquí Y venimos por aquí Y las rellenamos Por esta zona también ¡Me estáis tomando el pelo! Vale, vale Se supone que ya debería estar todo Ya ninguna planta debería morirse ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ninguna? Vale, parece ser que no Perfecto Ahora vamos a revisar un poquito la casa Como es por dentro Ahí va, ha caído mucha grava aquí Vamos a quitarla Vamos a rellenar esta tierra Vamos, vamos Rápido, rápido Clemente tiene que quedarse alucinado Vale, rellenamos esto por aquí Y la tierra ya se ha quedado Perfecta ¡Uh! La entrada tiene agua ¡Qué guay! No me había fijado en esto Voy a quitar esto de aquí Vale, y las habitaciones están muy vacías Tenemos aquí como un comedor o algo así Luego aquí tenemos un dormitorio Y las... Y es que está todo muy vacío, tío Esto no puede ser Antes de arreglarlo todo Vamos a hablar con Clemente Y vamos a darle una segunda oportunidad Para no destruir su poblado A ver si así podemos cancelar el plan Ok, vamos a poner un poquito de bloques por aquí Y vamos a hacer una entrada directa a mi casa falsa Vamos a taparlo todo para que Clemente no pueda verlo cuando entre por aquí Y así se llevará una sorpresa mayor Ahora voy a quitar esto Voy a poner unas escaleras Así, perfecto Y dirigimos estas escaleras a mi casa falsa Vamos por aquí Y... Perfecto, aquí estamos Ahora simplemente hace falta cambiar esto Y poner por aquí encima una trapdoor Así, genial Ahora nos ponemos en supervivencia Que no haya ninguna sospecha Nos guardamos el hacha del Wordedit Y ahora vamos a hablar con Clemente A ver qué nos dice Le daré una segunda oportunidad Para que esta vez sí que sea humilde Pero si vuelve a pasar de mí Por no tener su casa Llevaremos a cabo el plan de destruir toda su aldea Aldearos incluido Aquí no se salva nadie Incluso se me ha ocurrido una idea Voy a intentar infiltrarme en su castillo Me da igual si me persigue Voy a mirarlo por dentro Para saber dónde poner los explosivos Pero antes de nada Vamos a llamar a Clemente ¡Clemente! ¡Venga! ¡Ábreme, por favor! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hombre! ¡Clemente! ¿Cuánto tiempo? Otra vez tú aquí, Jadrez ¿Qué quieres ahora? Mira, mira Sé que eres muy buena gente por dentro Venga, me vas a dejar ver tu castillo, ¿verdad? Venga, va Venga, sé que eres humilde, en verdad ¡Fuera! ¿Cómo que fuera, amigo? ¡Fuera! ¡Está feo esto! ¡Está feo! ¡Está feo! Clemente, por favor, déjame ver tu casa ¡Está muy bonita! A ver, Clemente ¡Dios! ¿Dónde estás? Es un castillo muy bonito, la verdad Tranquilo, tranquilo ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Eres humilde! ¡Ven aquí! ¡Que no puedes si no eres un rey! ¿Cómo que eres? Pero si aquí no hay monarquía alguna, tío Te estás flipando muchísimo ¿En serio no me vas a dejar ver tu castillo, tío? Te he dicho que no puedes entrar a mi castillo Sin ser alguien No puedes entrar Agradece ¿En serio? En serio Vale, vale, vale Ya me has demostrado la clase de persona que eres Te vas a arrepentir muchísimo, Clemente Yo solamente te lo digo ¿Es una amenaza? No Vaya, vaya, vaya Pues parece ser Que el plan de explotarle toda la villa Se pone en marcha Así que ahora sí que sí Coa, hija mía Vamos a construir la mejor masión, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Vamos para allá! Ok, vamos por aquí Y Clemente se va a arrepentir por completo Muy bien, ya estamos aquí en casa Y vamos a empezar a decorar todo el interior de la casa Pero vamos a hacer construcciones un poquito más chiquitas A esta casa se le tiene que dar mimo Por eso será más tarde Ya que ahora el plan es fastidiar a Clemente Tenemos una piscina y todo Anda, si hay colomares y todo Venga, os dejo estar ahí No pasa nada Tenemos una mini catarata y todo Con un banquito aquí ¡Dios, qué locura! Y tenemos un sitio de discotecas ¡Dios, qué guapo! Vale, creo que podríamos decorar solamente esta parte No, esta parte está bastante bien Ok Vamos a poner, por ejemplo, aquí unas cuantas sillas Vamos a poner aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Perfecto Ahora aquí vamos a poner otras florecitas Que está un poquito muerto este lado Vamos a ver con esta flor cómo queda ¿Eh? Le queda bastante bien Ahora voy a poner esto No, no puedo ponerlo Vale, nada ¡Uh, sí, 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 sí! Esta flor, esta flor queda brutal Y vamos a poner esta flor por aquí Ok, ok Vale, esto ya queda un poquito más vivo Ahora vamos a poner esto por aquí Como si fuese una mini mesita Vale, he abierto estos cristales Porque parece que esto sea un poquito tobogán, ¿no? Está bastante guay Vamos a dejarlo esto abierto Por si alguien se quiere tirar Y así se da un chapuzón en el agua Vale, me voy a borrar cosas del inventario Lo tengo petadísimo, tío Ahora voy a copiar esto de aquí Y voy a hacerlo en versión un poquito más en miniatura Vamos a poner sillones aquí a los lados Y voy a cambiar esto por una zona de madera Para que así la gente se anime a saltar Ahí está, perfecto Ok, esta zona está bastante guay La cama está bien Este sitio no lo veo que se pueda decorar muchísimo más Así que lo dejamos Este sitio también lo terminé de decorar Así que está bastante guay Vamos a poner una cama naranja por aquí Cerramos Vamos a hacer una bañera por aquí Hacemos esto aquí ¡Uy, uy, uy! Que se nos escapa ¡Uy, no, 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 no! Ahí está, fuera, fuera Y perfecto Ponemos más cristales por los lados Salimos Ponemos alfombras por aquí A ver, que no son alfombras, ¿no? Pero dan la sensación de que es como una alfombra rugosa Lo cual queda bastante guay Y vamos a meter unos cuantos peces dentro de esta pecera Vamos a entrar para adentro Y vamos a spawnear unos cuantos pececitos A ver, voy a poner peces tropicales Que estos son de los que más me gustan Así está, perfecto Vamos a poner un poquito más Y ahí está, perfecto Que haya mucha vida por aquí Ahora salimos ¿What? ¿Dónde se han ido? ¿Eh? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde se ha aparecido? ¿What the fuck? Eh, un momento ¿What? ¿Dónde se han aparecido los peces? Bueno, no me voy a preguntar esto Esto es para normal ¡Ayuda! Rellenamos con alfombras estos lugares Y terminamos de hacer los trampolines de la piscina ¡Eh! Esto se ha quedado muy guay Me han dado ganas de saltar por este trampolín y todo Y mira a mí que ya tenemos prácticamente toda la casa terminada Así que ahora de una vez por todas Vamos a hablar con Clemente Y vamos a llevar a cabo el plan de explotarle toda su casa No puedo esperar Ok, salimos de aquí Y vamos a hacerle una visita a Clemente Me pregunto qué estará haciendo Muy bien, vamos a proceder a llamar a Clemente Y vamos a llevar a cabo nuestro plan ¡Clemente! ¡Clemente! ¿Estás aquí? Bueno, espera, voy a respetar su regla Voy a tocarlo una vez ¡Hola! ¡Hola! Eh, hombre, Clemente Muy bien, muy bien Solo se toca una vez Así sí Tranquilo, tranquilo Esta vez no voy a entrar dentro de tu castillo De hecho, quiero que entres tú a mis aposentos Quiero, quiero enseñarte mi casa Pero... Tranquilo, tú sígueme ¿Es esa casita pequeña de ahí, Jadret? Eh... ¿Cuál, cuál? No la veo desde aquí Vamos a acercarnos un poquito más Te voy a sorprender, amigo mío ¿Qué pasa ahí? ¿Ya tienes un castillo tan rápido? Exacto ¿Ves esa gran torre de ahí? Bueno, pero eso es una torre Eso no es un castillo Ya, pero eso no es mi... Esa no es mi casa Esta es mi casa ¿El qué? ¿Esto? ¿Sí, esto? Ajá, sí Clemente, esto no tienes que abrirlo ¿Esto qué va a ser un castillo, Jadret? Clemente, Clemente El tour de mi casa no ha terminado Por favor, entra conmigo Procede a bajar por ahí, por favor A ver, a ver Esto está muy alto No, 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 yo no bajo Sí, 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 tranquilo Mira, si quieres bajo yo primero Venga, sígueme, sígueme No me mires al culo, eh Tranquilo A ver, Jadret ¿Qué tienes una tienda? A ver, a ver, ¿qué quieres enseñarme? ¿Un huerto subterráneo? Sí, 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 sí Sí, mi huerto Vamos a enseñarte mi huerto ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Clemente? ¿Qué es esto de aquí? ¿A quién se lo ha robado esto? ¿Robado? ¿Robado? No, 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 no Vale, Jadret, ven aquí Tenemos que respetar nuestros estatus, ¿no? Eh, sí Por eso te digo como Rey al ladrón ¿Que de dónde has robado esto? ¿O de quién es? Pues yo te digo De rey al ladrón Que esto no se lo he robado a nadie ¿Cómo que de rey al ladrón? Tú no eres rey Yo soy rey Vamos a pasar de eso Y si quieres Puedes quedarte mirando un poquito la casa Yo ahora vuelvo Voy a preparar unas cosas, ¿vale? Para mostrarte Tú quédate mirándolo todo Ahora vuelvo ¿Puedo subir arriba? ¿Puedo subir arriba? Claro, claro, claro Mira toda la casa por completo Voy a preparar unos, eh Unas cositas, ¿vale? Para enseñarte Y vas a quedarte flipado No te lo vas a creer cuando lo veas Vale, vale Vamos a aprovechar ahora Que Clemente no está por aquí Y vamos a explotarle toda la casa Vamos para acá Venga, vamos Entra Clemente se va a arrepentir de esto Pobre Clemente Pobrecito de mi amigo mío Vale, vamos a entrar ¿Por dónde empezamos? Vale, vamos a empezar desde arriba Vamos a venir por aquí Y vamos a empezar por la zona que más me ha gustado Vamos por aquí Aldeanos Os recomiendo que os vayáis de aquí Porque esto no va a durar muchísimo vivo Por favor, apartaros Yo de vosotros iría corriendo de aquí, eh Vale, vamos a poner un poquito más Tenemos... Tenemos que ser Tenemos que ser amables Tenemos que dejarles muchísimo a Clemente Clemente es muy humilde No nos vamos a quedar cortos Vamos por aquí Uh, perfecto Vale, por aquí dentro también Todo esto se ha quedado muy, muy bien La verdad Ahora va siendo hora de llamar a Clemente Y darle la sorpresa Vamos a poner un poquito más de TNT por aquí Eh, Clemente, ¿estás aquí? ¿Me podrías hacer un favor? ¿Podrías venir un momento a tu castillo? Voy Vale, vale, Clemente ¿Me puedes avisar poco a poco de dónde estás? Quiero... Quiero saber dónde te encuentras Estoy subiendo, estoy subiendo a las escaleras Ok, ok, vale Solo un momentito Vale ¡Hola, Jadrez! Hola, Clemente Vale, ven por aquí Un poquito rápido ¿Ok? ¿Qué te había dicho de entrar en mi castillo? Eh, tu castillo Sí, hablando del castillo Quería decirte algo Mira, te voy a dejar estar... ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver... ¿Cómo? Está bonito tu castillo, eh? La verdad ¿Qué has dicho? ¿Por qué? ¿Pero si te iba a dejar quedarte aquí en una casa? ¿Dónde estás? ¿En serio crees que me voy a quedar con alguien como tú? Estás flipado, tío Ven aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Clemente, no te veo, eh Aquí Te veo Ven aquí Clemente, lo siento muchísimo A ver si vamos a subir el chaval ¡Mi castillo! Mira por ti Te voy a reventar todo lo que tengas en tu propiedad Ah, sí Ya verás, tranquilo Ya me gustará verlo Ya verás Me gustará verlo Muchas gracias por ver el vídeo Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen Y suscríbete si quieres ver más troleos como estos ¡Ja, ja, ja!